Este moderno establecimiento de tipo alojamiento y desayuno se encuentra a 200 metros de la playa de Calella. Ofrece habitaciones luminosas con televisión vía satélite y conexión wifi gratuita. El establecimiento está a unos 50 kilómetros de Barcelona y a 40 minutos en coche de Girona. Se proporciona un servicio de enlace con los aeropuertos internacionales de Barcelona y de Girona. Las habitaciones de El Pekín Aire son amplias y confortables, y cuentan con balcón privado. Todas las habitaciones disponen de calefacción y aire acondicionado. El baño privado incluye artículos de aseo y secador de pelo. El personal del mostrador de información turística ofrece alquiler de coches, organiza excursiones por la zona y proporciona información sobre Calella. El desayuno se sirve en la cafetería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com